Gente querida, ¿cómo se encuentran? Norma Viseglia los saluda aquí, que tengan un hermoso día, estoy con los tomos número 54 más o menos, por eso me río tanto. Quiero invitarlos, sábado 15 de junio, 21 horas, Teatro de la Usina Cultural, voy a hacer un homenaje a Tamara Castro y que les cuento, miren, o sea, tengo entraditas para vender que están a bajo precio, si me llamás 387-481-8263, si no, te comunicas a través de las redes, Norma Viseglia, cualquiera de mis redes, y te las hago llegar a las entraditas, ¿sí? De todas maneras, si querés abonarla con tarjeta de crédito o débito, podés ingresar por la página SaltaTicket o Entrada.1 también, así que ahí pueden adquirir sus entradas, quedan así de poquititas, están a 10.000 pesos y recuerden, sábado 15, 21 horas, Teatro de la Usina Cultural. Vamos a estar compartiendo con muchas artistas y vamos por más mujeres en el escenario y, pero nada, un beso gigante y que tengan un hermoso día.